Ayúdala No la lleves, la contraria Por sus pies sobre la tierra Sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas Hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Que yo existo, no le digas Es tu amante, es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Y jamás dejes de amarla En su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Roba otra y dásela Te ruego que la quieras Y la gente es como él Es un astro, un gelero Una lluvia, ya deseo por caer Ayúdala Pon un sol en su ventana Júrale que antes de ella El placer era una trampa Haz que brille en sus mejillas Mítele cuando le hablas Ayúdala Y no te pares de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablándolos parezca Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Y jamás dejes de amarla Y en su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Mata a otra y dásela No te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un gelero Una lluvia, ya deseo por caer No te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un gelero Una lluvia, ya deseo por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un gelero Una lluvia, ya deseo por caer La 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 lluvia, ya deseo por caer